Castilla-La Mancha Media, la televisión regional ha convocado la segunda edición del concurso El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha, una iniciativa con la que desde el ente público se pretende promocionar los municipios más significativos de las cinco provincias y que en el caso de Campo de Criptana está recibiendo el apoyo constante de vecinos a nivel particular o colectivo a través de las redes sociales. Este es el caso del grupo No eres de Criptana en Facebook, quien desde hace unas semanas lleva promoviendo una campaña para captar el voto, no sólo de los amigos del grupo, sino de todos aquellos que sientan orgullo de la localidad y quieran verla convertida en la más bonita de la región. De esta manera, si aún no lo han hecho, están a tiempo de votar, bien entrando a la página web de la televisión regional www.cmmedia.es y pinchando sobre el enlace del programa, o bien a través del enlace que desde el propio grupo No eres de Criptana han establecido en Facebook. La recepción de votos finaliza el próximo 9 de julio. Consigamos este año superar la segunda posición de la última edición para así optar por la provincia de Ciudad Real a convertirnos en el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha.